Pepa tiene un camisón que baila solo una danza Le hace chiquita la panza, jugando prende sin tulor Ya no tiene ni un botón para apretar la varilla Tiene un rato en la rodilla y en otro sitio peor El camisón de prenda en historia En La Habana ganó el premio mayor por su singularidad No está entre la fiesta es llena ni es un vestido imperial Por la calle le hace un talle que le gritan al pasar Pepa tiene un camisón que baila solo una danza Le hace chiquita la panza, cuando prende sin tulor Ya no tiene ni un botón para apretar la varilla Tiene un rato en la rodilla y en otro sitio peor El camisón de prenda en historia En La Habana ganó el premio mayor por su singularidad No está entre la fiesta es llena ni es un vestido imperial Por la calle le hace un talle que le gritan al pasar ¡Qué cosa! ¡Qué bonita se ve peor con su camisón! 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 Música Música Música